De esta manera se están dando los trabajos de apertura del tercer foro aquí en el conocido salón en Boulevard Quintana Roo, esta ciudad de Alamo de Mapache, Veracruz. Palabras del ingeniero Jorge Vera Hernández, alcalde electo de este municipio de Alamo de Mapache. Está abriendo los trabajos, como podemos apreciar, un salón donde en trida es la asistencia de personas que se han interesado en este importante foro. Vamos a hacer un recorrido importante por las instalaciones. De esta forma son las palabras del ingeniero Jorge Vera Hernández, alcalde electo del municipio de Alamo de Mapache, Veracruz, en esta apertura de trabajos del tercer foro. Sino familia, sino una participación de todos ustedes. Solo no vamos a poder hacer lo que ustedes sí lo vamos a hacer. Porque si bien es cierto que falta recurso el único, también es cierto que no lo es todo. Sino que es la desamorabilidad y la actitud, la manera que tuvo también de esta discusión.